Avance. Debido a la situación de cierre de acceso a la UCB que se presenta este viernes, día de elecciones en ese recinto, el Consejo Universitario de esa Casa de Estudios se encuentra reunido. Yofrana González nos amplía la información a continuación. Yofrana. Sí, gracias Estudios, buenos días. Nos encontramos a las puertas del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela para, justamente, porque hoy 6 de noviembre estaba previsto y hasta ahora siguen previstas las elecciones estudiantiles donde los distintos jóvenes van a elegir los cargos que los van a representar delante de las autoridades rectorales. En estos momentos, a mis espaldas, como ustedes pueden observar, está la sede del Consejo Universitario. Allí se encuentran reunidas todas las autoridades profesorales y rectorales que hacen vida dentro de la Universidad Central de Venezuela para deliberar, justamente, la situación con respecto a los accesos a la Universidad Central de Venezuela y el conflicto laboral que aquí se sostiene. A mi lado se encuentra Tony Chacón, él es presidente de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Tony, aquí se está llevando a cabo una reunión. ¿La posición de la Comisión Electoral con respecto a esta situación con los obreros? Sí, bueno, la situación o la posición nuestra es la misma que le explicamos ayer a los diferentes sindicatos que están impulsando la toma de las puertas. Aún cuando ellos creemos que están reclamando cosas justas, la tranca de las puertas el día de hoy compromete seriamente el proceso de elección para elegir los representantes estudiantiles ante el co-gobierno y gobierno estudiantil. Las informaciones que hemos recibido de los demás núcleos universitarios es que la situación es tensa. El Consejo, como lo decías, está reunido. Es la única instancia que puede tomar una decisión en cuanto a las elecciones del día de hoy. El llamado es para que los estudiantes se concentren en la universidad, para que vengan todos los estudiantes que forman parte de este registro electoral y que los miembros de mesa también se acercan a la universidad. Ese es un gran problema con los miembros de mesa. Recordemos que son profesores en su mayoría y que ellos acceden con carro a la ciudad universitaria. Entonces, no solamente es verlos desde el punto de vista del electorado, sino desde el punto de vista que nosotros manejamos el técnico. Las empresas privadas que elaboran hoy para este proceso de elecciones están fuera de la ciudad universitaria porque no se les ha permitido el acceso a la universidad. El personal que elabora como miembros de mesas electorales, tenemos información que muchos no han podido acceder a la universidad, puesto que las puertas de la universidad permanecen cerradas desde tempranas horas de la mañana. Bien, muchas gracias a Tony Chacón. Él es presidente de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, reiteramos, el Consejo Universitario está reunido en estos momentos y debemos recordar que el proceso de elecciones dentro de la Universidad Central de Venezuela, la apertura de las mesas se debió iniciar a las 8 de la mañana aproximadamente. Es la información desde acá, desde la USAVE y con ella retornamos el pase nuevamente a los estudios. Adelante. Gracias, Yofran. Te agradecemos. Amigos, los invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos avances informativos sobre esta y otras situaciones que se desarrollan en la mañana de este viernes y la posibilidad de que las elecciones, los comisiones en el USAVE, sean suspendidas. Aún no se ha hecho oficial esta información, pero por supuesto vamos a estarles informando de lo que acontezca en esa casa de estudio. Por ahora, continúen con más de nuestra excelente programación. ¡Avance!